Vamos, vamos que me lo paso, que me lo paso Chalo, 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 pues vamos ¿Cómo que no soy? No, 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 pues sí ¡Ah, falta leche! Esta sí Hey, qué pasa, aquí Mr. Chalo en un nuevo vídeo Esta vez traemos otro reto, o bueno, se puede clasificar como reto O juego en el que va a consistir en jugar a chicken race, carrera de pollos Y el que pierda va a tener el placer de gustar esta salsa americana que hemos comprado Dice que es 800 veces más picante que el tabaco Así que vamos a probar a ver si es verdad Porque al final de la carrera le vamos a echar una gota de esto a unos doritos picantes Con una gota ya veremos ahora Claro, ya veremos ahora A unos doritos aún así picantes pues con esto puede ser que... No, por eso, por eso Y vámoslo Ya lo he presentado Te lo graban, vamos Te lo combinas Me voy, se he presentado Bien presentado Escucha, puede ser el mismo papá. ¿Aficios americanos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, ábrelo. Ay, mía. Escucha, mi hombre, tengo cuchillo ahí en la cocina. No, pero... Cuando abras el tapón vas a ver un ojo de estos, de las omas nucleares. Ya huele. Bueno, pues este es el huevo Chicken Race. Va a consistir en los 7. Como veis, aquí hay dos pantallitas, en las que nos enseña un recorrido. Cada uno de los vamos a prendar uno de los botones y soltar cuando creamos que... Cuando nosotros creamos sin pasarse. Qué mal al impulso. O sea... Un ratón de arriba. Un ratón de arriba. Un ratón de arriba. Por ejemplo, yo... Este lo suelto antes. Y el otro. Y el otro. ¿Ese ha muerto? Bueno, ese es el perdería. Un muerto. Y este gana. El que se quede más... Más lejos y caer se gana. Las tres estrellas. Porque conmigo las tres estrellas es eso, ¿no? Y cuando consiga volver a las tres estrellas... Y salva. El otro un broche. Me da un poquito... Hasta la última vez. ¡Cala! Ya. Bueno, pues vamos a darle el juego a los jóvenes. Dale. Bueno, yo soy el de abajo. Y Adrián es el de arriba. ¿No? El de gafas. Yo el de gafas antes. No he visto recorrido. No. Dos. No he pasado un dedo. No. Lo clavo. ¡Aaah! 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 Uno, cero. ¡Bum! Me va a tocar probar a mí antes. No lo estoy viendo. No lo estoy viendo. No lo estoy viendo. No lo estoy viendo. Vale, vamos a ver. Aquí hay curvas, piedras, las... Las cosas deletidas. No está. Me paso. No, otra vez. ¿Me acuerdas que soy yo el de arriba? No jodas. Vale, me he rayado. 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 3-0 Vamos a prepararle al perdedor ¿Lo tenemos ahí? Bueno, vamos a preparar el torito, lo cogerá ¿Me permitís un segundo? Hay leche, ¿no? La leche está ahí, no la vamos a preparar todavía No, todavía no sabemos si va a ser necesario o no va a ser necesario No cae, no cae ¡Qué rico! Te toma el ketchup No, así no No, no Yo creo que así está bien, ¿no? Escucha, la leche suaviza Pero no lo elimina totalmente Yo no soy responsable, ¿vale? Se me ha derramado Se me ha derramado A mí también se me jure la fuerza de la mano No, está dado de alta Eso no vale Eso no vale Eso no vale Venga 1, 2, 3 ¿Qué es? ¡Ay, qué rica! ¡Ándale! ¡Qué ha vuelado, hostia! Producción, poder retirar la leche que no la necesitamos ¡Hostia! ¡Qué más te vale! ¡Qué más te vale! ¡Dame la leche! ¡Dame la leche! ¡Dame la leche! ¿Qué ha vuelado? ¿Qué ha vuelado? Producción, la leche No hay ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Dame la leche! ¡Dame la leche, lady! ¡Dame la leche! ¡Dame la leche! ¡Dame la leche! ¡Qué más me duele! ¡ accessories! jajaja bueno, espérate donde estas Lope? carmen ¿deje la mano esta nos?" de Javi no de más, ¿dónde más este? ¿deje la show bebé? Tabi jajajajajaj!! no he votado no he votado pero ahora cuando lo veis, me llamai Adri, tanto pica 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 la leche que hace pica pica que tal los primeros efectos después de haber probado ultra sea pica la boca echa la boca echa la boca no 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 pica mucho verdad not mira 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 jajajajajaj jajajajajaj jajaj uy No mentía, ¿verdad? Es que pica mucho, 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 ya 90 veces más que yo Esto te cae una herida La que nos pasa es vital, chaval Pues ya, después de habernos recuperado un poco del picante, sin exagerar, pica mucho O sea, te arde la boca, he estado 10 minutos que va con la lengua debajo gris Y como él es el único que queda... Porque no debía hacer esto, no debía hacerlo Pero va a hacerlo, va a hacerlo, se va a soldar el... Se va a solicitar con nosotros y lo va a probar también Yo no he perdido Ya No, ya no Vale, vale, que no, que no, que voy a ser honesto Te prometo que soy honesto Te prometo que soy honesto Pero échame la salsa bien, no me eches ahí... Eh, voy con cuidado Vale Yo creo que ya vale No, voy a crear un poquito más Mira, mira, que estas las ha echado el chaval No, po... Que estas las las ha echado el chaval Una gota más Tres Dos Yo me arreglo Tres Te tengo que despejar la boca, no la oreja Y lo dejo ¿Te ac бывes? Te me hago bien Nadie es? La vaina, la vaina Vamos Por la boca Dios Te especial Esto me ha inventado Es que duro Es que son muertas Es que va a ser rato miedo a destruirlo Lo que falta la cámara ¿Qué hace? ¿Qué hace el lobo? ¿Diga un qué? ¡Papita! ¡Papita! ¿Y la leche en la barba? Lo casi pasó ¿Y la leche en avena? Ahí te voy a meter por el culo Bueno Pues este ha sido el vídeo de hoy Ha sido un vídeo bastante picante Espero que se haya gustado Si es así Si es así, dale like Espero que nos hemos jugado No lo hemos jugado Nos hemos jugado la vida de esta vuelta Y ya sabéis Esto no lo compréis nunca No lo hacéis en casa Adiós Warning Este producto Contiene los ingredientes más picantes Del planeta Tierra Por favor Consumir con extrema precaución Toma ya, precaución Jajaja Suscríbete Suscríbete No tengas miedo No me huelen los pies Tú lo vas a oler Suscríbete Suscríbete Ahí soy el chalo El ruido de las nenas El puto amor No 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 No